Oscar Figueroa, bienvenido a Max Raúl Deportes y como le contaba ahorita a Llobergein, ¿qué le tocó a ustedes con sudor, con lágrimas, sacar adelante su disciplina, darla a conocer al mundo entero para que las marcas comenzaran a apoyar a los jóvenes? Bueno, sí, afortunadamente ese rastro que nosotros dejamos, las marcas por fin han volteado la mirada al deporte colombiano y para nosotros es bastante gratificante y muy contento por esta gran acción que Oster viene emprendiendo. ¿Es lo más importante que lo que han hecho ustedes no se ha quedado en mano? Sí, absolutamente, se han ganado cosas muy positivas para el deporte colombiano y eso es de resaltar y estar orgullosos por ello. ¿Cómo está lo deportivo, Oscar? Entrenando fuerte para el Campeonato del Mundo en noviembre, viajo también la próxima semana a los Juegos Sudamericanos de la Juventud, soy el embajador de Colombia, voy a acompañar a los niños y no, súper contento por ello. Por el otro lado también voy por la medalla de oro en mi universidad, ya por fin me voy a graduar como administrador de empresa y bueno, muy tranquilo, trabajando fuertemente. Oscar, ahorita que vi que levantaba esa pesa, se me vino a la mente lo de Río, vos levantabas esa pesa como si nada, como levantar un pedazo de mueble, una tabla. No, 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 eso tiene sus técnicas y tiene su trabajo previo, claro. Pero los demás competidores los vi como estresantes para levantar esa pesa, pero usted levantó de una de esas sin complicaciones. No, eso en la competencia se maneja un grado de estrés y que hay que saberlo manejar y para eso es ese talento y esa profesión, hay que tener esa madurez deportiva. El estudiar Administración de Empresas, ¿quiere decir que está cerca tu retiro, Oscar, o estás buscando otras alternativas o el por qué estudiar algo que no tenga nada que ver con el deporte? No, absolutamente quiero estar en la parte dirigencial del deporte, pienso que la dirigencia deportiva del deporte tiene que estar en manos de nosotros deportistas que realmente somos los que hemos sufrido y que hemos llevado en el hombro toda esta situación. Bueno, Oscar, les deseo mucha suerte, seas amigo de la casa, amigo del canal y ojalá que allá en Tokio 2020 levante de nuevo esa pesa como si nada. Muchísimas gracias, hombre, por supuesto, allá nos veremos si Dios quiere. Oscar Figueroa, invitado aquí en Max Love Deportes. Oscar Figueroa, invitado aquí en Max Love Deportes.